¡Vamos, Pilar! ¡Así como estamos ensayando! ¡Eso! ¡Venga! ¡Con todo el ánimo, maestra! ¡Listo! ¡Vamos, adelante! ¡Adelante! ¡Eso! 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 ¡Muy bien, maestro! ¡Lo estamos haciendo! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Los cacharon! ¡Ah, perdón! ¡Perdón! ¡Vamos aquí ensayando! ¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprenden Casa 2. Me voy a quitar mi cubrebocas y el maestro también para que nos puedan escuchar muy bien. ¡Ay! ¿Cómo está, maestro? Bien, Pilar. Aquí... Bien agitados, ¿verdad? Nos descubrieron los niños. ¡Ya sé! Bueno, bienvenidos a tu asignatura de conocimiento. El tema de hoy es la revolución mexicana y la tecnología. Por eso estamos vestidos así, ¿verdad? Así es, Pilar. ¿Cómo están ahí en casa? Muy buenos días a todas las niñas y a todos los niños de segundo grado. Hoy, como saben, es un día muy importante para nosotros los mexicanos porque conmemoramos el inicio de la revolución mexicana. Así es. ¿Y entonces, de qué se va a tratar? Pues el día de hoy vamos a hablar no solamente de la revolución como el movimiento armado que todos conocen. Hoy vamos a descubrir que en esa época había tecnología. Ustedes se van a preguntar por qué tenemos estos instrumentos aquí. Todo esto que vamos a ver tiene algo que ver con la tecnología. ¿Qué te parece, Pilar? Sí, les vamos platicando a los niños. Pero antes de iniciar, quiero que escuches qué saben las niñas y qué saben los niños cuando escuchan la palabra revolución mexicana. Vamos a escuchar qué dicen ellos. Vamos a verlos. Vamos. Una lucha de los mexicanos contra su gobierno. Una guerra en México. Emiliano Zapata y Pancho Villa. Creo que es que hacen vistoyazos de pellea y que los mariachis cantan una canción mexicana. Me recuerda cuando fui al monumento de la revolución mexicana y me vestí en la escuela como una mexicana. ¿Qué te parece lo que saben los niños sobre la revolución mexicana, Pilar? Saben muchísimo. Así es. Por lo general, cuando estamos en las escuelas, hacemos un festival muy grande sobre la revolución mexicana. Ahorita que estamos en sana distancia, esto no es posible. Pero vamos a aprender muchas cosas sobre la revolución mexicana. Pilar, sobre todo, vamos a ver qué tecnología había en ese tiempo. Pilar, ¿tú qué te imaginas cuando escuchas la palabra tecnología? Tecnología. Pues me imagino herramientas que nos ayudan para las tareas cotidianas. Así es. Cuando hablamos de tecnología, nos referimos a las cosas, a los aparatos que tenemos en casa y que nos facilitan la vida. Por ejemplo, ¿tú tienes en tu casa una licuadora, Pilar? Sí, tengo licuadora. Bueno, pues la licuadora, ¿en qué te puede ayudar a ti? Pues a facilitarme las cosas que hay que moler en la cocina. Así es. Antes de que existieran las licuadoras, las personas tenían sus molcajetes y con los molcajetes trituraban los alimentos para hacer salsas. Ahora la licuadora nos ayuda y eso es gracias a la tecnología. Entonces, cuando escuchemos tecnología, nos vamos a referir a los aparatos que nos facilitan las cosas. Nos facilitan y hacen más rápidas las cosas también. Así es. Y a lo largo de esta clase, ustedes van a identificar que va a haber muchos aparatos que nosotros usamos de manera cotidiana, pero que, ¿qué creen? Tienen sus antecedentes cuando existía la Revolución Mexicana. ¿En serio? Así es. Los vamos a ver durante toda la clase. Así es que si están listos, vamos a iniciar, Pilar. Me parece perfecto. Yo ya estoy lista. Muy bien. Bien. Ustedes, por ejemplo, ahorita cuando quieren ir a un lugar lejano, ¿en qué se transportan? ¿Tú en qué te transportas cuando quieres ir a otro estado de la República? Puede ser en autobús. Muy bien. Puede ser en tren. También puede ser. En avión. También. El autobús, el tren y el avión son medios de transporte que podemos usar gracias a la tecnología. Pero los medios de transporte que conocemos ahora han ido cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el ferrocarril tuvo inicio en la época de la Revolución. Porfirio Díaz, que fue un presidente que tuvimos en México, mandó construir muchos ferrocarriles. Porfirio Díaz fue un presidente que impulsó muchas cosas gracias a la tecnología. Pero, ¿tú sabes por qué inició la Revolución Mexicana, Pilar? Me imagino que porque era necesario que hubiera algunos cambios. Así es, Pilar. La Revolución Mexicana fue necesaria porque había mucha desigualdad. Y las personas querían que hubiera igualdad. Que los campesinos pudieran tener acceso a muchos servicios. Y todo eso, ¿dónde crees que lo podemos encontrar, Pilar? No sé. Existe un libro que se llama La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Ay, es verdad! Es un libro muy importante para todos nosotros. Así es. Y yo tengo aquí una copia. ¿Quieres verla, Pilar? Claro que sí. Observa ese libro. En ese libro están contempladas... Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, Pilar. En ese libro están contemplados los ideales de la Revolución Mexicana. Todos los hombres y mujeres que lucharon en aquella época plasmaron sus ideas ahí. De ahí vienen muchos de los derechos que nosotros tenemos. Cuando hablen entonces de la Constitución de 1917 se refieren a este libro. Así es, Pilar. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué emoción tenerlo aquí! Así es. Este libro va a ser muy importante porque, como acabo de mencionar, ahí están plasmadas todas las ideas que buscan que todos los mexicanos seamos libres y tengamos igualdad de condiciones. Me parece muy bien, sí. Ahora sí. Estamos hablando de la tecnología y la revolución. Entonces, te preguntaba sobre el transporte. Y ya me habías dicho que te transportas en autobús o en camión o en automóvil. O en trenes. O en trenes. Y los trenes, ¿qué creen niños? Los trenes empezaron a funcionar en esa época. ¿Quieres saber un poquito la historia de los trenes? ¡Ay, me encantaría! Sí, me gustan mucho los trenes. Vamos a ver un video en donde nos van a explicar cómo eran los trenes en aquella época. Vamos a verlo. Las vías del tren podrían contar la historia de México del siglo XIX, porque primero se tendieron o pusieron las vías por distintas partes del país y después, en diferentes momentos, conforme las rutas iban quedando, se trajeron los carros o vagones y las máquinas o locomotoras. La participación del ferrocarril en la Revolución Mexicana fue muy importante y desde entonces ha sido testigo del desarrollo del país. Francisco I. Madero inició el movimiento de la revolución porque no estaba de acuerdo con que Porfirio Díaz gobernara tanto tiempo y que además la gente no progresara con sus decisiones. Se le unieron Emiliano Zapata y Francisco Villa y junto con los campesinos y los indígenas, lucharon para lograr un cambio que los beneficiara a todos. El tren fue muy importante porque en él se trasladaba a los soldados, caballos, armas, maíz, algodón, mujeres y niños, entre otras muchas cosas que necesitaban las tropas y la gente de los poblados por donde pasaba el tren. Los trenes que se usaron durante la Revolución están formados por dos coches, como este que ves, que es la locomotora express NM-755 y el vagón de pasajeros NM-966. Petra es una locomotora de vapor construida en 1899 y fue utilizada durante la Revolución Mexicana por Emiliano Zapata. La locomotora Petra se llama así en honor a Petra Herrera, una destacada revolucionaria villista quien para poder combatir con las tropas se vestía de hombre y se cambiaba el nombre por el de Pedro. Las locomotoras de vapor utilizan como combustible el carbón. Los fogoneros eran los encargados de echar todo el tiempo carbón al fogón. Entonces, maestro, me surge una duda. ¿Ferrocarriles y trenes es lo mismo? Mira, comúnmente las personas le llaman tren, pero el nombre correcto es ferrocarril. El ferrocarril es la locomotora y todos los vagones que la componen. Ya, qué interesante. Y bueno, entonces en la Revolución se utilizaba el ferrocarril para transportar a las mujeres y hombres que estaban batallando en la Revolución. Así es. El ferrocarril fue un medio de transporte muy importante para la Revolución porque las tropas se podían trasladar de un lugar a otro gracias al ferrocarril. El ferrocarril lo tenemos por la tecnología que podemos usar. Es decir, gracias a los conocimientos que tenemos en electricidad, en mecánica, podemos hacer que funcionen muchos aparatos, entre ellos el ferrocarril. Y se hizo necesario porque había que recorrer grandes distancias, ¿verdad? Así es. El ferrocarril fue pensado para transportar personas y cargas de un lugar a otro, pero lejanos. Sin embargo, también en las ciudades había algo parecido. ¿Sabes qué es, Pilar? No. Bueno, te invito a ver una cápsula sobre los tranvías. Vamos a ver cómo son los tranvías o cómo eran en la época de la Revolución Mexicana. ¡Ay, qué bonitos! Aún ahora todavía existe por ahí algún tranvía. Así es, Pilar. Vamos a verlos. Un viaje al pasado donde se puede ver el contexto en el que existieron estos vehículos. Cuando teníamos el servicio de transporte animal, teníamos servicio funerario que también se pasó a dar el servicio funerario por medio de tranvías eléctricos. Posteriormente llegan los tranvías ya para una capacidad mayor de usuarios. Teníamos también unidades de carga como esta que le llamaban una góndola que también daba servicio de Xochimilco hacia el Zócalo. Transportaba usuarios. ¿Cómo ves, Pilar? Entonces, los tranvías son mucho más pequeños que los trenes o los ferrocarriles. Así es, Pilar. Los tranvías, por lo general, estaban en las ciudades importantes y se usaban para transportar a las personas dentro de la misma ciudad. Como vimos en la cápsula, podrían transportar a veces carga y a veces personas, dependiendo de la época. ¡Qué interesante la diferencia entre los dos! Así es, y los tranvías funcionaban a través de la electricidad. Gracias a la electricidad, podían hacer funcionar los tranvías. Como ese que va pasando. Ah, exactamente, Pilar. Ese es un tranvía, ya lo vi. Mira cómo va. Es muy bonito. Los tranvías funcionan con electricidad. La tecnología nos permite aplicar nuestros conocimientos y inventar aparatos para facilitarnos la vida. Muy bien, qué bueno que existe la tecnología. Así es, Pilar. Y no solamente la tecnología servía para transportar personas de un lugar a otro. ¿Sabes también para qué sirve la tecnología, Pilar? ¿Para qué más? Para divertirnos. ¡Ay, cómo! ¿Tú te imaginas qué hacía la gente para divertirse en la época de la Revolución? Escuchaba música. Más o menos. Bailaba. Así es. Y, por ejemplo, las personas que podían ir a las plazas podían escuchar música con las bandas que tocaban en las plazas. Pero solamente así, con las bandas, tenía que ser en vivo, seguramente. ¿Por qué? Pues eso es uno de los temas importantes de esta clase. En aquella época, muchas personas tenían necesidades y había pobreza. Y, sin embargo, había otras personas que tenían muchos privilegios. Y como tenían mucho dinero, podían conseguir muchos aparatos. Entre ellos, el gramófono. ¿Esto es un gramófono? Así es, Pilar. Este aparato que tenemos aquí es un gramófono. ¿Y cómo funciona? Ah, pues te voy a explicar. Las personas que tenían muchos recursos, sobre todo los grandes hacendados o las personas ricas de las ciudades, tenían gramófonos en sus casas. Y los gramófonos, como lo pueden ver ustedes, servían para reproducir música. Así como ustedes, ahorita pueden reproducir música en un radio, en una grabadora o hasta en un dispositivo electrónico como un celular o una computadora, en aquella época había aparatos especiales para la reproducción de la música. En este caso, tenemos aquí un gramófono. Aquí se le daba vuelta, ¿verdad? Así es. Con esa palanquita que le está girando Pilar, el gramófono tomaba mucha energía para hacer girar un disco que tiene ahí. El disco era de vinil o plástico y a través de ese plástico había unos surcos y entonces cuando giraba había una agujita que caminaba por esos surcos y empezaba a sonar un sonido de orquesta o de lo que la gente quisiera escuchar. ¡Ay! ¿Cómo es? Ya se está escuchando. Ah, exactamente. Estoy dando vueltas y se está escuchando. Así es. ¡Ay, qué bonito! Los gramófonos son los tatarabuelos de los dispositivos que usamos ahora para escuchar música. ¡Ay, era muy grande! Así es. Los gramófonos eran aparatos muy caros. No todas las personas podían tener uno en casa. Entonces, lo voy a dejar porque si es muy caro hay que cuidarlo. Así es, Pilar. Aquí está. Esos aparatos eran muy caros y no todas las personas podían conseguirlos. Esa fue una de las luchas de la revolución, la igualdad, que todas las personas tuvieran los mismos derechos y que todas las personas pudieran adquirir las mismas cosas sin importar su condición social. Entonces, gracias a eso es que podemos tener la música como la escuchamos ahora. Así es, Pilar. La tecnología nos facilita muchas cosas y gracias a eso nos podemos divertir, pero no solamente en casa. ¿Sabes también qué otro invento gracias a la tecnología podía hacer disfrutar a las personas fuera de casa? Ay, ¿fuera de casa? Pues no, no se me ocurre. Pues, fíjate bien, te quiero platicar del cine. ¿Te gusta el cine? Me encanta el cine. ¿Sabías que el cine empezó más o menos en la época de la revolución aquí en nuestro país? También. O sea, muchas cosas empezaron en esa época. Así es. ¿Qué te parece si vemos una cápsula de cómo era el cine en aquella época? Perfecto, vamos a verlo. Todo cambió cuando los hermanos Lumière dieron la primer función de un invento suyo llamado cinematógrafo y que permitía ver imágenes en movimiento que parecían reales. Rápidamente la gente en Europa y en otras partes comenzó a enterarse de ese curioso aparato que hacía que las imágenes se movieran como si fueran de verdad. Ahora bien, en sus inicios, el cine no se parecía en nada a las películas que seguramente muchos de ustedes han visto. Por ejemplo, las películas no tenían sonido. ¿Se imaginan una película sin sonido? La primer función que se conoce en México del cinematógrafo fue el 6 de agosto de 1896. En ese día, un representante de los hermanos Lumière organizó en el castillo de Chapultepec una función exclusiva para Porfirio Díaz y su familia. Desafortunadamente no sabemos qué películas vieron, pero podemos imaginar que quedaron muy impactados con el cinematógrafo. Después de sorprender al presidente Díaz y su familia, el cinematógrafo hizo su aparición en la sociedad mexicana el 16 de agosto. Para hacer la proyección, los dueños del aparato decidieron rentar una droguería que estaba ubicada en el número 9 de la calle de Plateros. A esta primera función pública solo fueron invitados algunos reporteros y algunas personas que pertenecían al gobierno. Con unas ricas palomitas para acompañar la película, la gente terminó maravillada ante lo que veía. Imágenes que se movían y parecían reales. ¿Se pueden imaginar el impacto? Un dato curioso es que por lo general las primeras películas que se proyectaron no se parecían en nada a lo que nosotros conocemos como cine. En realidad, lo que la gente iba a ver eran grabaciones de la vida cotidiana como gente en una estación de trenes o paseando. A estas filmaciones se le conoce como vistas y eran mudas. La noticia pronto corrió como la pólvora y fue tal el éxito que tuvo el cinematógrafo que los periódicos en los días siguientes no pararon de dedicar elogios al avance de la ciencia y del arte. Además, comenzaron a hacerse funciones todos los días en la droguería Plateros. En octubre, se llevaron el cinematógrafo a Guadalajara para darlo a conocer allá y en noviembre regresó a la Ciudad de México para las últimas funciones porque a finales de diciembre los encargados de la máquina se regresarían a Francia. Pero los Lumière no solo aprovecharon el viaje para que la gente conociera el cinematógrafo. También aprovecharon para grabar diferentes escenas de la Ciudad de México. Así pues, comenzaron a grabar a la gente paseando en los canales de Xochimilco o andando por la ciudad. Al poco tiempo de la primera presentación, ciertos empresarios comenzaron a ver la manera de comprar cinematógrafos con la intención de hacer que el cine llegara a más personas en México. Algunos, inclusive, aprovecharon que para finales del siglo XIX ya existían varias líneas de ferrocarril para viajar a diferentes ciudades del interior y poder proyectar allá sus vistas y sus películas. Así fue como el cine empezó a llegar a ciudades como Zacatecas, Aguascalientes o Torreón. Como en esas ciudades no existían cines como tal, la gente tenía que montar carpas en plazas públicas o poner el cinematógrafo en una tienda o un teatro para poder proyectar las películas. La gente que iba a estas presentaciones, como estaba acostumbrada a otro tipo de espectáculos, reaccionaba durante las películas gritando, chiflando o aplaudiendo según lo que pasara en la película. Con el tiempo, el número de lugares en México donde se podía ver el cine fue creciendo. ¿Qué te pareció este video, Pilar? Está increíble además pensar cómo es diferente el cine de ahora al que hubo antes. ¡Qué maravilla! Así es, Pilar. Mira, el cine se puede hacer gracias a los movimientos de las imágenes. Ustedes en casa pueden experimentar con unas tarjetitas como esta. Pongan un dibujo y van a ver que si lo pasan rápido se va a mover. ¿Listo? ¡Qué maravilla! En su casa también lo pueden hacer dibujando y pasando. Es como el origen del cine, entonces. Más o menos, Pilar. Y también quiero decirte que la tecnología no solo nos ayudaba para transportarnos o para divertirnos, sino también para trabajar. Mira lo que tengo aquí. ¿Sabes cómo se llama esto? Es una máquina de escribir. A mí me gustan mucho las máquinas de escribir, viejitas. Así es. Estoy seguro que en casa sus papás o sus mamás o sus familiares reconocerán una máquina como esta. Esta también es la tatarabuela de las computadoras que se usan. Aquí, con la tecnología, las personas podían escribir cartas o podían escribir mensajes y lo hacían de una manera más rápida. ¡Ay, qué maravilla! Es la abuelita, tatarabuelita de las computadoras. Eso es increíble. Así es, Pilar. En estos aparatos podemos ver cómo la tecnología influye en nuestra vida y nos las hace más fácil. Totalmente, mucho más fácil. Pero es importante conocerlos, ¿verdad? Así es. Entonces, recuerden, la Revolución Mexicana no solamente fue un movimiento armado, también en aquella época empezó a llegar muchos aparatos tecnológicos que nos facilitaban la vida. ¿Qué te parece la clase, Pilar? Me pareció increíble, estuvo muy interesante y ya me surgió curiosidad por ver qué más aparatos puedo encontrar por ahí buscándole. Bueno, maestro, pues el tiempo se nos terminó. Lástima, pero ya sabe que lo esperamos siempre con mucho gusto. Ahora hay que despedirnos. Gracias, Pilar. Espero que en casa puedan aprender mucho más y cuando su maestro o su maestro se ponga en contacto con ustedes, platiquen sobre estos puntos de la Revolución Mexicana. Así es. Y bueno, para despedirnos te voy a recordar que si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con la Revolución Mexicana y la Tecnología en la asignatura Conocimiento del Medio de Segundo Grado. Nos vemos hasta la próxima, pero antes, levántate de donde estás y a bailar. ¡Póngannos música! Eso. Báilame. O marchando. Marchando. ¡Póngase el rodillero, maestro! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la verdad! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Jair, ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a poner en seis puntos, explico cuáles seis puntos y vamos a elevar nuestra mano, nuestras manos alternando diez veces cada una y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en seis puntos. y vamos a levantar nuestra mano derecha, izquierda, derecha, ¿ok? Derecha, izquierda, elevamos derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral. Muy bien. Tres más, al frente. Bien estirados los brazos. Otra. Bien. Descansamos. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Nos volvamos a poner en posición de seis puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo. Bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación, vamos a hacer una plancha lateral. Es una plancha lateral. Nos vamos a acostar de forma lateral, ¿sí? De tal manera, ahí vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Uno. Dos. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna. ¿Vale? Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí. Dos. Una. Dos. Tres. Respiramos. Descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano. Apoyamos la mano derecha. Estiramos totalmente el cuerpo. Bien estirado. Ponemos bien la posición. Y ejecutamos tres veces. Una. Dos. Tres. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Una más. Uno. Dos. Dos. Tu mano al costado. Tu mano al costado. Bien. Tres. Perfecto. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Jair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora la otra pierna. Una. Dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Jair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha. Una. Sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Jair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas. Tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos. Flexionamos. Dos. Una más. Respira. Y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. Tres repeticiones. Una. Dos. Flexiona. Estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Respira. Ok. Última. Tres. Una. Dos. Tres. Muy bien, Jair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.sep.gob.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.sep.gob.mx